Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a Toda Edad y hoy vamos a estar hablando de los favoritos del mes y de los que fueron muy, ay, no tan favoritos. Y sin más preámbulo, comenzamos. Y voy a comenzar con mi fragancia del mes, chicas, y mi fragancia del mes es la de Tom Ford, Eau de Soleil Blend. Y esta chicas que está aquí, me encanta, está chulísima. Esto lo compré hace tiempo, creo que lo compré el verano pasado, sí, pero me encanta para verano porque tiene una fragancia, ay, es que es súper linda la fragancia. Les voy a dejar las notas por aquí para que ustedes las vean. Es riquísima la fragancia, te dura bastante, no te dura como 18 horas, pero te dura bastante, como que vas al trabajo y sientes la fragancia en ti cuando regresas a la casa todavía la tienes. Entonces, me, me encanta. Un poquito carita, pero si uno tiene un descuento, en Sephora algunas veces tiene descuento, la consigues con un descuento. Otra cosa, chicas, que he estado utilizando y la voy a comparar con una que yo tenía antes, es esta maquinita de True Beauty. Estamos aquí. Y en esta maquinita, chicas, de True Beauty es una maquinita que uno la prende, aquí, y esta maquinita vibra. La voy a poner ahí para que ustedes escuchen. Pero esta maquinita, chicas, si uno le da, tiene una pulsación roja, y esa es para poder hacer que el producto te penetre en tu piel. Te penetra porque se pone calientita. Chicas, y si le das al botoncito, nuevamente, cambia a azul. Y esa es normal. Esa es para drenarte completa, completamente todas las linfáticas. Me encanta. Tengo otro, voy a apagar este, pero yo tengo otro. Es este, el Energy Beauty Bar, que todo el mundo me pregunta, porque yo tengo un video que tiene bastante view de este producto. Y este producto me lo mandó una compañía, chicas, y es el mismo concepto que este también. Es un palito y este vibra también. No lo pueden escuchar. Pero este también vibra. Y, chicas, este para el área de los ojos es excelentísimo. Tú lo puedes usar en toda la cara. Pero a mí me encanta este porque es como que bien rapidito para los ojos. Pero a este, les voy a decir lo que me gusta de este. De este me encanta esta forma de aquí. Todas las formas son buenas, pero esta es pesica. ¿Por qué, chicas? Porque cuando yo me lo acomodo en el ojo, me lo acomodo, me drena todo el cachete, todo, mire, todo. Eso va a ir completo así, drenadito, completo. Este es más de un más pequeño. Pero este, por su forma, me agarra toda la cara así y yo me lo puedo poner completo acá. Y este entonces me lo paso completo aquí y es más rápido, un poquito más rápido. Digo, esto cuesta más caro que este. Este tú lo puedes conseguir en Amazon, chicas. No es la misma marca. Este es el Nicoro. Este es el original. Pero ustedes saben que hay algunas cositas que uno puede utilizar algo más económico. Y esto yo lo he visto como hasta en 9 dólares, se lo voy a dejar enlazado en la caja de información en Amazon. Y yo creo que lo único que lo hace diferente es el material, porque este se pone bastante frío. Bastante frío. Pero creo que el de Amazon no se pone tan frío, pero en realidad lo que queremos es la vibración del aparato para que nos drene completa, completa, completamente todas las linfáticas. Eso es lo que queremos. Pero yo lo estoy utilizando los dos, pero me estoy disfrutando este muchísimo, porque cuando me pongo mi serum por la mañana, que no me quiero dar tratamiento de máquina, me lo pongo este así en el lado rojo, que ayuda con la penetración de los productos. Y me gusta, me gusta, me gusta. Recuerden, les voy a dejar los enlaces en la caja de información. Y la caja de información, chicas, es donde dice Show More. Usted le da un clic ahí y toda la información va a dropearse y va a estar ahí abajo. Seguimos por aquí, chicas, y seguimos con favoritos, favoritos, favoritos. Y favoritos que ustedes saben que yo los compré, este mes fue, el mes pasado, el mes pasado, sí. Y este de Garline, oh my God, de Metroid, los meteoritos de Garline, todo es lindo. Miren, chicas, les voy a enseñar. Todo es lindo de esto, todo, completamente todo es lindo. Y esto, chicas, lo que hace, alguien me preguntó y me dijo, Y sí, pero qué es lo que hace eso, pues mira, chicas, lo que hace esto es que te da un terminado en tu piel. Como, por ejemplo, yo tengo hoy todas mis cosas, yo lo tengo hace, pero tengo mi iluminador, tengo mi rubor y tengo mi bronceador. Y después que yo termino todo eso, yo cojo un dual brush, las que tienen los pelitos como doble. Entonces, tú metes el dual brush aquí y te lo pasas así, chicas, te lo pasas, te lo pasas y todo se blend. Es como que, como que le pertenece todo a tu piel. Súper, súper lindo. Me encanta la fragancia, me encanta todo de esto. Entonces, yo lo tengo allí puesto en mi, en mi área de maquillaje y yo lo miro así y yo digo, Ay, qué lindo, es lindo, es lindo. Otra cosa, chicas, que he estado usado, usado de bronceador, este lo compré el mes pasado también. Yo creo que vino con esa, vinieron estos juntitos los dos y es esta maravilla de Clinique. Y el que estoy usando se llama Solar Pop. Chicas, esto que tengo puesto. Esto es una belleza en un envase. Bello, 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 bello. Yo no les puedo explicar a ustedes. Es que se difumina tan y tan y tan y tan y tan bonito. Bueno, ustedes lo están viendo aquí. Miren, chicas, está ahí. Ese es el color, pero míralo aquí. Ese es el color en mi rostro. Hermosísimo, es de Clinique. ¿No tiene? ¿Tiene? No tiene fragancia, no. Este no tiene fragancia. Es que estaba, tenía en las manos la fragancia de la bolsa. Pero este no tiene ningún, ningún olor. Pero está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Ok, entonces seguimos con lo bueno. Vamos a seguir con lo bueno. ¿Seguimos con lo bueno? Sí, seguimos con lo bueno. Bueno, pues mira, alguien me preguntó y me dijo, Ixi, ¿cómo tú te haces tu moñito tan bien que se ve tan, tan lisecito y tan elegante? Y yo hice, ah, esa fue yo. Y yo hice, ah, ¿qué? A mí me encantan estas cositas de Crunchy. Porque no te dañan el pelo tanto. Y estas son Sunchi. The Original Crunchy. Y esto yo lo compré en Target, chicas. Creo que me costó como 7 dólares con los taxes. Entonces, y esto, chicas, miren, yo voy a hacerle, no, 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 no me voy a recoger el pelo antes de decirle de la otra. Vamos, vamos a esquipear esta, como decimos nosotros aquí. Primero vamos a hablar de la que yo he estado enamorado, que he estado utilizando todo el mes porque en verano a mí me gusta llevar el pelo rizo, así como que loco. No tengo trauma. Y esta, esta es de la Infinity Pro con Air. Y ustedes saben que esto es uno de mis tools favoritos, de mi marca favorita. Yo no tengo nada de pelo que sea caro. Y esta viene con una paleta así. Pero esta yo le rompí la, miren los huequitos. Le quité la paleta, miren, uno aquí y uno aquí. Le puse el cilindro otra vez y esto lo hago yo así. Lo hago así, chicas, cuando está caliente. Y ahí me lo caliento y lo dejo ir. Y no está caliente ahora, pero es excelentísima. Esto tiene años de los años, siglos de los siglos, amén conmigo. Así que no se compren cosas caras para el pelo, que no le hace falta. Ahora vamos de lo que estábamos hablando, de los clonchigestos. Ella me dijo, Ixi, ¿cómo tú te haces el pelo? Y yo dije, bueno, yo le voy a enseñar a las muchachas cómo yo me hago el pelo. Yo ni me lo peino. Hago así. Y hago así, chicas, miren. Hago así. Y ahí está mi dona de bañarme. Ya está. Hago así. Y ahí quedo. Y hago así, mirá, cuando me lo veo aquí así, juntito, hago así, hago así. Si te gusta lo que ves, inscríbete. Y estoy mirando. Ya está, Lazy. Eso fue todo lo que hice. Y eso es lo que hago, chicas. Eso es lo que hago todos los días. Cuando me voy para la escuela, yo siempre me llevo el pelo recogido. Y eso es todo lo que hago. Si lo quiero un poquito más decente, me paso una peinillita aquí. Pero en realidad no. En realidad no. Así que eso es todo lo que hago. Ustedes querían saber. Yo le digo el secreto más guardado. Vieron que yo me quité hasta la sortija de esto porque no me puedo hacer nada que sea de maquillaje, ni de pelo, ni de nada, con prendas puestas. Y ahora sí. Ahora me las pongo nuevamente. El labial. Alguien me preguntó, Ixi, dinos de tu labial favorito del mes. Y ustedes me van a decir, Ixi, con todos los labiales que tú te compras están caros. Porque son caros. ¿Cómo es posible que este sea tu favorito? Sí, chicas, mi favorito. 61 tomate naked de Milani. Esto es lo que hay. Eso es lo que hay. Con, con este lapicito que se llama Super Size Me de la Charlotte Tilbury. Chicas, esto tú te lo pones por la mañana. Y esto es, va a la batalla, a la trinchera de lucha contigo porque no se quita. No se quita. Y hoy tengo estos dos puestos más. The Boxing. Yo creo que este se llama The Russian. White Russian. Este es un... ¿Qué es esto? Ups. Un plus. ¡Ay, la amnesia, la amnesia! La vieja esta se le están olvidando las cosas, pero usted es aquí conmigo. Y ahora, vamos a hablar, chicas, de los regrets. O no fueron regrets, chicas. Yo no creo que... Porque regret es cuando... Cuando tú lo compraste y dices, ¡Ding! ¿Por qué lo compré? Es como que, mira, yo lo compré con toda mi ilusión en mi corazón y eso dijo, no. No voy a trabajar. Y vamos con el primero. El primero tengo solamente, yo creo que dos regrets. Y... O dos que no trabajaron para mí. Y el primero es el de Charlotte Tilbury, el Magic Awake Liquid Concealer. Aquí está, chicas. Y ya lo probamos juntas y esto no me funcionó. Se me creased en toda la parte de mis arruguitas y esa no era. Esa no era. Era que se pusiera ahí y que se quedara. Le voy a dar una segunda oportunidad, chicas. Sí, le voy a dar una segunda oportunidad porque alguien me dijo, Ixi, quítale la esponja esta. Pero... Y es un embarre, chicas. Miren, miren. Ustedes saben que yo le di una esprimita nada más para que saliera. Pero mira, esto es un embarre por doquier. Así que... Pero le voy a... Me dijeron que le quitaran la esponja para que saliera mejor el producto. Y esto tiene producto hasta dentro de la tapa. Y tan caro. Esto es tan caro. Yo no sé cómo es posible. Que mi Maybelline Fit Me, de la farmacia me funcione. Y eso que es tan caro, no. Y ahora vamos a hablar de el que fue la bomba de la decepción. Eso para mí, eso fue así. Y ya no le voy a dar más ninguna oportunidad a la señorita Natasha Denona porque no me da nada. Y como no me da nada, no vuelvo con ella. Esta paletita, chicas, cuesta 65 dólares. Los colores están hermosos aquí en la paleta. Pero esa no es la idea. La idea es que cuando tú te compres una paleta, tú te compres la paleta y no importa lo que pase, ellas van a hacer el trabajo bien en tu ojo. Y yo les voy a decir por qué es que tengo tanto coraje con esta paleta. Cuando yo probé esta paleta, yo le di todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque yo me puse primer que nunca uso. Yo me puse un sellador que nunca uso. Y cuando me las puse fue como que, ¡ay, mi corazón! Que no es lo mismo, chicas. Esta paleta que vale 65 dólares tiene 15 sombras. Sí, tiene 15 sombras. Aquí. Y ahora, yo le voy a hablar de una paleta que yo no necesito primer, que yo no necesito ponerle nada, absolutamente nada. Y le voy a hablar de dos. Y es esta paleta de la Sephora Pro Pigment Palette de Warm. Y esta paleta, chicas, tiene 28 sombras. Miren, las sombras de Sephora son hermosas. Tiene 28 sombras. De todos los colores, chicas. Excelentísimas. Tiene un costo de 68 dólares. O sea, que vale 3 dólares más que esta. 3 dólares nada más que esta. Y tenemos 28 sombras. Aquí tenemos 15. 68 dólares. 65 dólares. No preparación. Esta yo me la tiro con lo que sea. Agarro una brocha y agosita. Esta, no necesito ninguna preparación. Y esto es lujo. Ahora, si tú dices, ay, sé que está tan cara también. Esta estaba cara, que ella está un poquito carita, que ella está más cara. Pero yo le voy a hablar de otra. Y hablemos de Morphe. Y esta Morphe es la número 35. Y yo sé que a mucha gente no le gusta Morphe, incluyéndome a mí. Pero esta paleta, chicas. Esta. La R35. Esta paleta siempre está acabada. Siempre está sold out. Que tú vas a la página y dices, diantre, ¿dónde está la paleta? Esta paleta cuesta 28 dólares. Eso es todo. Y te puede costar un poquito más que los tances. Déjame ver cuántas sombras trae. Y tiene 35 sombras. 28 dólares. Y esta es igual. Ninguna preparación. Estos brillos, chicas. Estos brillos. Son una cosa increíble. Es oro. Estos mates. Son una cosa increíble. Y le voy a decir una cosa. Lo que yo le estoy enseñando aquí en mi video va a su ojo. Sin ninguna preparación. Esto es ahí. Si te la preparas, eso es para que te dure para toda la vida. Pero, cuando las comparamos, chicas. Miren aquí. Estamos hablando de... Vamos a ponerla de esta forma para que ustedes la vean mejor. Estamos hablando de 15 sombras versus 35 sombras. 65 dólares plus tax versus 28 dólares. Yo creo que... Estoy feliz de que yo regrese a esta paleta. Yo estoy súper feliz. Si alguien me dijo, dice, ¿por qué no nos regala la paleta? Y ustedes saben que yo soy bien malagradecida. Porque yo no regalo porquería. Eso es así. Yo les voy a regalar algo que yo uso. Que yo digo, ay, qué lindo. Qué bello. Qué precioso. Qué me dura. Que lo he probado. Pero esto lo probé. Y no tengo ni una sola paleta de Natasha de Nona que sea para mí. Que yo diga, qué decente. La última que compré me llegó hasta rota. Hasta rota. Así que, Natasha, no me da nada de Nona. Nada de nada. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, chicas y chicos, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ahora, les tengo una pregunta. Si quieres que haga mis favoritos de moda en otro video, déjenmelo en la caja de información. Dice sí y si queremos ver tus favoritos de moda. Bueno, chicas y chicos, recuerden, tienen un compromiso conmigo todos los miércoles. Todos los domingos no me fallen y algunas veces también los martes. Sígueme en las redes sociales que por allí también pasan cosas. Que tengas una bella semana. Que papá y Dios te traigan muchas, pero muchas cosas lindas. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. Chau. Chau. ¡Gracias por ver el video!